¡Ay, María Purísima! ¿Cómo eres capaz de hacerle esto a una mujer de Dios como yo? ¡Esto es pecado! De verdad que es increíble. ¿Cómo pueden hacerle esto a dos monjitas como nosotras? Me parece muy extraño que hayan decidido tomar el camino a mitad del bosque en vez de irse por la autopista principal, donde hay un retén. A ver, no es nada extraño. Simplemente vamos al ofanato a llevar comida y bebida para esos pobres niñitos. Si entiendas, es que queda aquí mismo. Le tenemos tantos suplementos a esos niños que lo necesitan tanto. ¿Será que le hacemos una nueva requisa? Opino lo mismo, pero esta vez déjame hacerlo bien. Vamos, de espalda. Las manos donde pueda verla. Abra las piernas. Vargas, Vargas, Vargas. Con esa actitud no vas a lograr que estas monjitas colaboren. ¿Por qué no deja que nosotros nos encarguemos? ¿Acaso creen ustedes que por ser hombre pueden hacer mucho mejor mi trabajo? Creemos, no. Lo sabemos. Nosotros llevamos más tiempo que tú en esto. Pero... Pero nada. Venga, acompáñame. Mire, Vargas. Le estoy dando una orden superior. ¿Acaso se le olvidó que nosotros somos hombres? ¿Y acaso a usted se le olvidó que aquí todos somos oficiales? Y que no me importa si sean hombres o no hombres. Aquí cada quien... Vargas, ¿acaso se le olvidó que nosotros somos superiores a usted? Aquí nadie es superior a nadie. Así que déjenme hacer mi trabajo. Esperen. Nosotros nos vamos a encargar de darle el trato que dos monjitas religiosas como ustedes se merecen. Muchísimas gracias, mijito. Dios me lo bendiga. Adelante, compañero. Es tostosa ahora con su discurso machista. Ojalá hagan bien su trabajo. Nosotros queremos pedirles una disculpa. Nuestra compañera no debió tratarlas tan mal a ustedes, a unas monjitas tan bellas como ustedes. Pues sí, realmente nos han tratado muy mal. Y nosotras no parecemos unas señoritas que hacen cosas malas. No, no, no. Claro que no. Pero nos van a dejar ir, ¿verdad? Claro que no. La ley es igual para todo. Eh, eh, pero espere, sí. ¿Y por qué mejor no nos requisa así? Claro, no tenemos ningún problema. Yo no debí dejar aquí. Yo estoy a cargo de esta situación. Se irán a demorar mucho con estas monjitas. Suban más, suban más, suban más. Más, más. Ya estamos listas. Procedan a requisarnos. Ya deben de estar satisfechos, ¿no? Estamos un poco condenados con lo que esconden debajo de su cuerpo. Sí. Dos cuerpos hermosísimos. Ay, gracias a mí. Bueno, entonces ya nos podemos ir, ¿verdad? No. Vamos a proceder a revisar el carro. Pero no. Espere, joven. Creo que ya no es necesario, ¿no? No. ¿Acaso esconden algo? Sí. ¿Algo ilícito? No, 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 para nada. Te lo juro que no oficial. Es solo que venimos de muy lejos. Entonces tenemos mucho desastre ahí dentro y no queremos que lo vean. Nos da mucha vergüenza, de verdad. Somos dos monjitas muy vergonzosas, ¿sí? Sí. Pues solo puede ir uno, ¿sí, verdad? Sí. Solo vaya uno. Bueno, vaya usted, ¿sí? Ok, vaya. Me imagino que dos hombres tan guapos y trabajadores como ustedes tienen pareja, ¿no? Le parece muy guapo. Bueno, yo podré ser monja y todo, pero sé reconocer cuando dos personas son atractivas. Sor Yamilé, pero siempre he hablado con usted. ¿Cómo es que usted puede ser tan desordenada? ¿Cómo ve que dejó una ropa interior ahí que se va a confundir con la mía? Ay, ay, ay. ¿Puede venir a ayudarme, sí? ¿Será que puedo, oficiales? Está bien, vaya. Muchísimas gracias. Diosito lo bendiga, ¿eh? Con permiso, sí. Creo que le guste a la monja. Bah, pero si lo que dijo, lo dijo por mí. Mira, Yamilé. Si estos tontos no descubren, no nos salva ni Dios de esta. Ni el patrón nos salva. Ay, Dios mío. ¿Tienes algo en mente? Pues claro que crees. La única solución es esta. ¿Son ellos o somos nosotras? Bueno, pues que sean ellos. Claro. Creo que se están demorando demasiado. Vamos por ella. ¡Quietos! O los tenemos aquí mismo, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Que se nos van! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dispárenme! Estoy cerca. ¡Corre! ¡Vamos, que no se escapen! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Mi mierda! ¡No! ¡Amparo! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Ahora sí! ¡No se muevan! ¡Me la van a pagar toda! ¡Estúpidos! ¡De esta no la salva nadie! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dispararon! ¡Aquietas ahí! ¡Aquietas ahí! ¡Suelta en el arma! ¡Que a mí no me da miedo apretar el gatillo otra vez! Ya ven, si hubieran aceptado el trato, lo hubiera ido mejor. Ahora le va a ir peor. Ya la patrulla viene para acá. Y todo gracias al oficial Vargas, que pudo tener los pantalones para hacerse cargo de la situación. ¿Les quedó claro? Que por yo ser mujer, no tenía menos habilidades que ustedes. Yo sí podía hacerme cargo de la situación. A partir de ahora, tienen mi respeto. ¿Respeto? Respeto quisiera tenerle yo a ustedes alguna vez. Para mis responsables. Miren cómo se dejaron egatusar por este par de monjitas. Que le quede claro que a partir de ahora yo soy la líder. Estoy a cargo de la situación. ¿Ok? Llévenselas. Tienen mucho que decir en la comisaría. Llévenselas. 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 Gracias.